hola hola qué tal amigos de youtube soy edilberto mejía díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de tu canal de youtube para el día de hoy tenemos un tema y esta vez relacionado con la hoja de cálculo de google mira tengo abierto mi correo gmail aquí en esta parte tenemos diferentes aplicaciones de google el mit para realizar reuniones el blog también tenemos nuestro blog el clarum para docentes que quieran subir su clase muy interactivo y aquí tenemos powerpoint y la hoja de excel abrimos la hoja de excel vamos a abrir una hoja en blanco esta hoja te sirve para que tú puedas trabajar en equipo con más personas vamos a ponerle hoja de de prueba guardar y en esta parte te permite compartir con varias personas agrega su correo electrónico de gmail y le puedes dar la opción que sea lector comentarista y editor todos pueden ingresar a la vez al archivo y de esa forma se trabaja simultáneamente desde cualquier lugar en esta oportunidad vamos a aprender a configurar mira tengo estos datos acá vamos a realizar una multiplicación la separación de los decimales está con punto vamos a realizar una multiplicación y ahí nos arroja con punto cierto aquí vamos a realizar la suma no podemos hacer directamente desde estos puntitos sum elegimos y ya tenemos la suma pero qué pasa si es que se quiere cambiar esto esta separación a la coma observa nos vamos a archivo configuración de la hoja de cálculo aquí vamos a elegir bueno el país que uno de los países que utilizan es españa aceptar de ahí se ha cambiado por la coma como lo puedes visualizar muchas veces viene así de forma predeterminada ya y cuando tienes 45.32 2.5 y quieres realizar la multiplicación observa no sale un error error en el parámetro de la función multiplicar por qué porque la configuración está realizada para separación con coma y en este caso estamos utilizando el punto en resumen ya sea que utilice la separación decimales con coma o con puntos la configuración lo vas a hacer desde aquí archivo configuración de la hoja de cálculo aquí en para españa te va a salir los decimales con la coma y vamos a poner aquí méxico y aquí en la configuración méxico y aquí en la configuración méxico te va a salir la separación de decimales con punto se está cargando la hoja y ahora sí podemos realizar la multiplicación observa por 2.5 y ya lo tenemos 7.10 de esa forma tú puedes realizar la configuración de la separación de decimales con coma o con punto en una hoja de cálculo de google por nuestra parte muchas gracias no olviden suscribirse al canal hasta pronto y ya está